El PSOE tras cuatro años sin resolver las polémicas y necesarias torretas de FEMES, cosa que tampoco pudo resolverse en la etapa de San Ginés, aprieta ahora al cabildo de Lanzarote de Osvaldo Betancor para que saque adelante el preacuerdo firmado con Yaisa y Red Eléctrica por el que la primera institución se comprometía a pagar el sobrecoste de soterrar parte del tendido eléctrico. Esas obras son necesarias y lo son porque convierten a Lanzarote y Fuerteventura en un solo sistema, ya lo eran, pero es un sistema más estable. Necesitamos un tendido eléctrico que lo soporte. O sea, esas obras son necesarias y no estamos en contra de que se hagan las obras. Lo que queremos es que esas obras se hagan respetando el paisaje de la isla. La portavoz de Los Socialistas en Lanzarote, Ariadona González, pedía que siguiera con esa idea. Llegar a un preacuerdo con Red Eléctrica para soterrar ese tendido eléctrico que va desde Las Casitas hasta FEMES. González reconoce que el soterramiento de esta infraestructura eléctrica libera los costes de la instalación. Se puede llegar perfectamente a un acuerdo con Red Eléctrica y la financiación habrá que buscarla porque obviamente, claro, que es más costoso. La magnitud de la inversión obligará a buscar financiación de diversas instituciones. Había que empezar a buscar financiación por todas partes. Financiación europea, financiación FEDECAM, financiación nacional y financiación regional. Pero lo importante de esto es que el preacuerdo está y ahora lo único que hay que hacer es lo mismo convertirlo en un acuerdo firmado y poder soterrar esa parte del tendido. El futuro tendido eléctrico de alta tensión que va desde Playa Blanca a la estación de Macher se considera fundamental por Red Eléctrica como por el propio Gobierno de Canarias para repotenciar el sistema eléctrico de Lanzarote y de Fuerteventura, sobre todo con la futura entrada de más energías limpias a la red.